Y bueno, estamos hoy en nuestra sección de caso de la semana. El caso de la semana es analizar con usted alguna negación, alguna decisión que el gobierno ha tomado sobre algún tipo de tratamiento que usted le ilustrará para que usted sepa y compartamos con usted las recomendaciones o consejos legales técnicos muy específicos. Recuerde que esta no es una información legal, simplemente es para compartir con usted lo que hemos vivido en esta semana. Y bien, vamos a hablar hoy sobre un estudiante internacional que vino a estudiar aquí a la provincia de Quebec y tramitó lo que le llamamos un CACU, un certificado de aceptación de Quebec. Estudió, estuvo aquí, solamente que perdió la oportunidad de pedir otro CACU, ya que dejó de estudiar un tiempo y esto le ocasionó que tuviera una negación de un CACU, lo que significa que no va a poder continuar aquí estudiando. Y bueno, nos está acompañando para ayudarnos a entender esta situación, la abogada de Quebec, la señora Natalia Parra, quien es de origen colombiano. Así es que bueno, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá y ayudar en la respuesta a este caso tan importante. Bueno, miren, tenemos lo siguiente. Natalia, dinos qué es lo que pasó con este caso, por qué la rechazaron. Si nos puedes leer, por favor. Según la decisión que recibimos del Ministerio de Inmigración, existen dos motivos por los cuales la decisión del CACU fue rechazada. ¿Cuál es el primero? ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer en francés y luego lo traduzco en español. Es decir, que la persona no demostró qué hizo del estudio su actividad principal en el momento en que estuvo en Quebec, cómo lo había señalado en su solicitud inicial de ese actividad. Así es, bueno, a este primer elemento les comparto que cuando me vino a ver la persona, me dijo, señor Hernández, yo hice mi aplicación sola, yo no pude estar la primera vez. ¿Por qué no estuviste la primera vez estudiando todo el tiempo? Yo no dejé de estudiar y le expliqué al gobierno que era porque, pues, bueno, la verdad es que a mí no me gustó mucho el programa. Me metí a estudiar una maestría y, bueno, estudiar maestría en México, que tenía ya una iniciación y luego vine acá. Uy, Dios mío, fue muy duro aquí. Claro, que también les dije que no me gustó el programa tan bien porque yo no me veo realmente, soy profesora. Y dije, no, es maestría, pero ¿qué maestría? Es investigación. Entonces yo les dije que no me gustó. Dije, ups, pues eso no fue problema del gobierno. ¿Y por qué no se dice tan bien? Bueno, también sucedió que, pues, yo me comencé a deprimir. Era invierno, era el primer invierno. No estaba lejos de mi mamá y mi papá. Entonces, pues, yo no estaba como muy concentrada. Y entonces, cuando pediste tu nuevo certificado, porque te pidieron una explicación, ¿qué dijiste? ¿Por qué no estudiaste? Me dijo, pues, es que, pues, no me gustó el estudio y, pues, porque estaba triste. Bueno, esa fue la primera aplicación. Le di una respuesta y que claramente dicen, bueno, dígame por qué no hizo su principal actividad. Y ella claramente le dije, pues, si te haces pruebas, si te haces un doctor, un psicólogo o algo excepcional. No, solamente le escribí una carta, no fue suficiente para ello. Y otra razón por la cual se la negaron, ¿cuál es? La segunda razón es, señala que la persona no ha fornido documentos que no estaban conformes a los exigentes como precisos de nuestra última correspondencia. Es decir, que la persona no aportó la documentación de acuerdo a como había sido solicitada por el gobierno. Bien, en este caso, como le estaba explicando, no dio todos los documentos. Es decir, ¿por qué usted no lo explicó? Pues, yo le expliqué. Uy, pero espéreme. Es que la cuestión legal no es una explicación, es probar. Es que usted, dígame, ¿su profesor sabía ese problema de que tenía académico? Uy, lo sabía. Y yo hacía un doble esfuerzo. Sabía que usted estaba también desconcentrada porque le llegó el invierno y era la primera vez que estaba lejos de papi y mami. Sí, es que tiene la prueba el profesor. No. Ah, denos la prueba. ¿Por qué no hizo su principal actividad el estudio? No la presentó. Es que usted presentó los reportes del psicólogo. No, tengo una correspondencia. No los presentó. No, lo expliqué. Entonces, en este caso, atención. Toda persona que dejó de estudiar durante su periodo debe de tener un seguro médico, debe de hacer el estudio de perspectiva principal. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa exigencia tan detallista en esto? Porque muchos estudiantes, en vez de estudiar, se dedican a trabajar. Entonces, como tengo un permiso y puedo trabajar también, me dedico a trabajar. ¿La escuela? Pues, si no tengo plata para la escuela, pues, ya después la sacaré. Y después sigo. O cuando quieren seguir estudiando, ¿qué hizo durante ese tiempo? Y si no me explica de manera credible, peor, si dice que puso a trabajar, pues, entonces, chao, chao, no puede hacerlo. ¿Qué es la recomendación que le dimos a la persona? Aparte de explicar bien la próxima vez, si no quiere que le liguen con la anterior información, debe dejar de pasar seis meses. Es decir, que se espere seis meses para que después de esa aplicación negada, borrón y cuenta nueva, vuélvanos a aplicar todo. Pero, en este caso, la señora hizo una aplicación rápida, que le dije, señora, si la negaron una vez y no tiene nuevas pruebas, es muy probable que le van a seguir la siguiente vez. O sea, no es porque se te aplique varias veces que le va a cambiar la decisión. No, si no quiere que esto quede como antecedente, espérese seis meses en el caso de un CAQ solamente. Así que, bueno, muchas gracias por esta cápsula. Muchas gracias, Natalia, por su intervención. Y, bueno, nos vemos en el siguiente emisión de El Caso de la Semana, que analizaremos junto con ustedes, para que le permita usted ayudar y no cometer algún tipo de error. Y si usted desea una consultación especializada, no dude en comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!